Levanta el grito el pueblo tombino, hay un tiro de esquina que vendrá desde la zurda, todos amontonados en la 6. Agazapado Juan Carlos Zonave, se mueve Silva solamente en la zona del punto del penal. Llega para marcarlo Luna, el tiro de esquina que vendrá cerradito, atención, no. Esta vez eligen jugarlo abierto con Sánchez, Sánchez para Silva, no llegó a conectar Silva, estaba muy solo Silva. Lo veíamos todos, la recupera ahora Bonacorso, Bonacorso toca con Correa, Correa la mete al área. ¡Ah, Olave se molestó con Demas, llovía al arco, gol! ¡Gol! 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 De Godoy Cruz, de Jaime a lloví, minuto 44 del primer tiempo, el centro pino sobre el punto. Del penal parecía pelota controlada por Olave, se molestó con un compañero, se le escapó al arquero, quedó picando en el punto del penal. Y apareció la joya, a lloví, para empujarla apenas y darle un pase a la red. Godoy Cruz, 1, del grano 0, a lloví. ¡Golazo de atiaconstrucciones.com.ar! La jugada era más fácil que la tabla del 1. La agarraba Olave y sacaba la contra, lo despejaba Lemi y se acababan los problemas. Solamente ellos sabrán si el arquero habló o salió sin gritar. Conclusión entre Lema y Olave, le regalaron a lloví el gol, gana Godoy Cruz, que es el que menos hizo, pero se va a ir al descanso en ventaja. Luna la tira profunda, cierra Bonacorso, corta el marcador de punta y lo pone a correr al morro. Tiene que salir Olave a jugar como defensor, saca Olave con el pie, entrega para Alaniz, a ver si tiene una más Belgrano. Alaniz abierto por el centro izquierdo, 48, casi 49. Largo centro de Alaniz, rebota en la barca, el costado lateral, casteral para Belgrano, una más, una más. Es la última, esta sí es la última. Lateral de Alaniz, al medio va entregando para el Gato, Luján, la pelota le rebota, en Luján, corre Alaniz, marca Bonacorso, entrega con González, revienta largo, corre Correa, le va a ganar la espalda a Borati, va Correa, lo liquida, Correa, lo liquida, Correa, Correa, Amaga, engancha, está en el punto del penal, siempre Correa, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, de Javier Correa, minuto 49 del segundo tiempo, Belgrano iba a cara descubierta, Belgrano buscaba como podía, con lo poco que tenía, aprovechó Godoy Cruz, la desconcentración en el fondo, lo pusieron a Correa, Correa, y Correa corrió, luego se frenó, levantó la cabeza, pensó, y prácticamente desde el punto del penal lo hizo pasar de largo a Olave, para luego picarla, por encima del cuerpo del arquero, para que Godoy Cruz le gane, 2 a 0 a Belgrano, Correa, y final del partido. Gran definición de Correa, la verdad que esta definición lo podríamos poner ya como el destacado de la tarde, la contra, esperó, amagó, amagó, y le tocó sutil, vente al otro palo, gana Godoy Cruz, ganó Godoy Cruz, en la tarde en la actual, Belgrano atentó contra sus propias posibilidades, hizo todo el Pirata, lo para perder esta tarde aquí en Mendoza. Increíble la derrota de Belgrano, increíble. Se retira el plantel Pirata, y entran los de Godoy Cruz, que dejan en la mitad de la cancha.